Hola, ¿cómo les va? Yo soy Emiliano Descote, soy médico intensivista, trabajo en el Hospital Británico de Buenos Aires y hace ya muchos años me dedico a enseñarle a la gente cómo hacer ecografía Point of Care. Estamos en una situación muy delicada y especial, transcurriendo una cuarentena y tratando de formarnos todos en cómo atender a estos pacientes que vienen con COVID. De aquí surge la necesidad, desde nuestro lado, de explicarles a ustedes la utilidad del ecógrafo en estos pacientes con COVID. Nuestro objetivo es transmitirles charlas para que aprendan a hacer ecografía y aprendan cómo escanear a estos pacientes y tratar de prevenir o de diagnosticar las cosas que estos pacientes les pueden presentar a ustedes también. Ustedes, como especialistas en anestesiología, van a estar, si esto se llega a complicar, en la primera línea de batalla también, junto con la gente de cuidados críticos. Así que es vital que esto lo puedan manejar y lo puedan entender. Vamos a hacer una serie de charlas ilustrativas que van desde cosas como cómo limpiar un equipo a cómo diagnosticar un ventrículo izquierdo que está funcionando mal debido al COVID. Y vamos a tener escenarios en vivo como para que puedan hacer preguntas y nosotros mostrarles cómo esto lo hacemos con nuestros pacientes también. Espero que lo disfruten. Tienen nuestros mails, si en alguna charla tienen dudas también, y que aprendan lo que a nosotros nos encanta enseñarles. ¡Gracias!